... estos éxitos, acá tenemos al Gato Loco, precisamente, ahí está, y esto es el precio de la fama, porque el aplauso de ustedes se refleja en la tranquilidad, el gusto y la satisfacción de estos grandes artistas. Aún así, vamos a pedirle a nuestra querida Presidenta, Doña Rosalía Baú, que nos haga el honor de honrarnos, dígase, esta situación reiterada, que nos haga el honor de estar con su presencia aquí recibiendo a estos grandes artistas. Quisimos abrir este espacio con música para que ustedes disfruten de una tarde maravillosa de hoy, 26 de agosto. Lo que pasa es que, digo, perdón, se vale, porque luego ni quién sabe, ¿verdad?, pero pasado mañana, 28 de agosto, Día de los Anselitos, vamos a tener una celebración a nivel mundial. Es una celebración donde se reconoce al Contenio de Augusto Morales. Muchas gracias. Si no lo digo yo, que no me digas, ah, nadie me felicita, desde que nació, diga que nació el mismo día, curiosamente, todos me estaban llegando y, ay, felicidades a la nena, y yo me desaparecí. Señoras y señores, recibimos en este lugar, en este escenario, a Rosalía Baú, doctora, nuestra amiga, nuestra Presidenta de la Asociación Nacional de Locutores, don René Narváez, licenciado, bienvenido, gracias por estar con nosotros esta tarde. De igual manera, Marco Tulio es directivo de nuestra asociación. Marco, por favor, acompaña a nuestra Presidenta para que nos hagan los honores de recibir y saludar a estos grandes señores. Se cedo el micrófono, maestra. Claro que sí, muchas gracias a Augusto Morales, también directivo de la asociación y en la voz de la Presidencia de la República. Ya digo, monje blanco, bienvenido, monje, muchas gracias por estar con nosotros, pobre, ¿verdad?, con esa máscara. Hay más compañeros que vienen acompañándolo. Gracias por estar aquí en su casa, la Asociación Nacional de Locutores. Gracias a todos mis compañeros locutores que hoy nos acompañan, a los que celebramos en su cumpleaños y los que vienen aquí a celebrar a sus hermanos cumpleaños. Hoy estamos de lujo con los cumpleaños, ¿verdad?, ya los he estado viendo, ya se me tocaba estar bailando, al compás de este extraordinario grupo de música de rock. Y bueno, pues, Marco Tulio, dale la bienvenida a nuestros compañeros y nos tiene que estar por aquí. Bueno, pues, con mucho gusto. De verdad que es un honor para la Asociación Nacional de Locutores, como les decíamos hace rato. Bueno, la presencia de ustedes es un grupo distinguido, que además fue ícono de una época fabulosa en la época del rock. ¿Quién no recuerda a Diosa Jamaica? ¿Quién no recuerda a gorjetas de color de rosa? ¿No? Que seguramente cuando la interpretan ellos, todo mundo la va a cantar prometido, seguro. Todo mundo la va a cantar. Así que, la Asociación Nacional de Locutores que preside Rosalía Wong, y además 14 mil compañeros a nivel nacional, les dan la más cordial bienvenida. Es un honor para nosotros que estén en la Asociación Nacional de Locutores y que vayan ustedes al objeto de entrega de un valioso reconocimiento, no por lo que es, sino por lo que representa. Así que, además, además, el aplauso del público y compañeros y compañeros.